hola qué tal amigos de youtube bienvenidos el día de hoy nos encontramos aquí en la francia de la revolución y mi invitado de hoy es el gran colilo y pues les voy a dejar el link de su canal aquí abajo el gran colilo hoy me va a acompañar o nos va a acompañar a hacer una de las misiones cooperativas que nos permite hacer assassin's creed unity y bueno pues lo voy a saludar antes de comenzar qué tal colilo cómo estás hola bien gracias acá desde dónde nos de dónde nos saludas colilo de chile de chile excelente colilo entonces bueno asumo que así como yo soy fan de assassin's creed unity tú también lo eres no así es bueno listo amigo entonces pues preparado para la misión del día de hoy preparado listo listo entonces a comenzar vamos parís 1792 el pueblo está hambriento van por favor muévete atrás la comida llegaba a parís pero por alguna razón desaparecía de camino al mercado vámonos templarios por suerte alguien decidió seguir el suministro de alimentos que los monárquicos se enteren que debemos comer las manifestaciones empezaron de forma pacífica pero todo cambió cuando la gente empezó a desesperarse matemos a estos bastardos parís se volvió hostil los ciudadanos se amotinaban y acusaban a los mercaderes de esconder comida lo único que tuve que hacer fue guiarlos las revueltas alteran los ánimos y aumenta la inestabilidad justo lo que querían los templarios encuentren a maricard y aseguren los alimentos maricard envió un mensaje a los asesinos pero se fue sola tras los templarios deben alcanzarla ya te veo ya te veo ya te veo o sea bueno ya tema ya te apareciste aquí eres soldado no me gusta tu traje me gusta el blanco viste el vídeo de esta misión no no lo he visto ok resulta que toda esta gente tiene hambre y nos toca buscar a una muchacha que es como pues es de los nuestros pero pero no es cualquier muchacha entonces nos toca buscarla y dice que la debemos encontrar pero no sé si acá y cuáles son las misiones secundarias cómo se puede ah ya las veo dice que ya desapareció mientras investigaba un plan templario para acabar la comida y encuéntrala para ayudar a asegurar los alimentos debemos encontrarla y obtenemos tres recompensas un abrigo unos brazales y una capucha de arno está bueno bueno listo entonces yo creo que si vamos a ir vayamos hacia los puntos verdes y vamos primero al que está a 68 metros o sea por acá lo matas tú lo mato yo excelente muy bien revisa que no hayan más en el techo porque si hay más nos pueden echar mucho se volvió allá adelante para acá se volvió cuál era la vista de águila acá adelante yo no yo uso control así que no sé si igual ah ok es con el que sería creo que el triángulo o sea con el de arriba si tú usas control de qué pues es un control es un control super feo pero se parece a uno de playstation entonces más o menos digamos que los botones son los equivalentes al play donde dices que lo viste ah ya vale adelante justo adelante tuyo arriba ah si lo matas o lo matamos aquí con alguna flecha tienes flechas si eh déjame la hoja fantasma medio 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 ah ya lo maté ya lo maté buena buena pues creo que apuntas con el del lado izquierdo y disparas ajá listo sigamos entonces por donde íbamos ay jopucha me perdí por acá adelante donde es que es ah si allá allá vas te debería bacán poder marcar marcar si así como marcar punto eh creo que si se puede pero no sé como es que es deberías haber visto como iba vestida espera que allá hay uno abajo y quiero matarlo me vio alguien ¿quién quién quién quién? no sé dónde no sé dónde a ver espera tío la bestia de águila a ver si alguien viene por ti acá adelante 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 ¿a dónde? acá adelante ah ya si tienes flecha dispararle a ese pero por qué tiene una bomba humo tiraste una bomba de humo nos dejaste creo que tienes que apuntar con uno y disparar con el otro cuidado te vio te vio dispararle no puedo no puedo no la chunto no 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 sé por qué no la chunto ya ya lo maté creo que por el alcance ¿dónde estás? ah me quedé sin flecha te quedaste sin flecha yo te puedo compartir flechas o no no sé creo que no eh una pregunta tengo dos lo que sea ahora no va eh sí lo ideal es que le recojas a los que vayan matando para ver si encuentras flechitas ¿sabes para qué es ese símbolo que nos aparece allá adelante? de asesino ¿es para algo? eh no sé no sé si eran asesinos como para contratar no no sé en realidad mira mira el cuerpo del que matamos está allá adelante es que me ¿a dónde? para que le recojas lo que haya dejado a ver si pronto encuentras flechas es que acá abajo está lleno de gente no 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 está no está no está abajo está en el techo mira a tu lado se cayó se cayó no no míralo míralo el cuerpo está aquí mira mira aquí donde estoy yo mira el cuerpo está acá ¿no te parece? no a mí me parece que está en el suelo ¿en serio? no a mí me parece que está en el techo incluso me sale la opción de saquearlo es más míralo estoy saqueando sí a mí me sale que está en el suelo qué raro sí bueno pero algo le llamará juego bugs sí este de por sí fue muy criticado por los bugs ok entonces vamos a la zona verde ya adelante hay uno por sí de por sí estamos dentro de la zona verde podemos bajar por la escalera a ver déjame que estoy saltando para la otra casa a ver a ver podemos entrar si quieres por acá mismo sí mejor y así les podemos llegar de sorpresa aunque da igual porque creo que hasta no podemos salir no hay escaleras nos toca salir por acá mira allá hay dos no oh oh cuidado ¿matas a uno? está bien está bien está bien muy bien excelente cuidado excelente excelente mira dice ahí investigar donde es que viene alguien me voy a rendirme hijo de puta matalo excelente le metiste la espada en toda la cabeza listo ahí donde dice investigar aquí te sale la opción de investigar y ya sí 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 ok pero si primero saqué a todos para que a ver si recoges flechas no no me dio voy a interactuar ¿ya? dale dale a ver quién nos sale pues me tengo que curar Mary Carr dejó esto seguro que está cerca ok listo pues ya investigamos acá ahora tenemos que ir a la otra zona ¿no? pero entonces vámonos como por el techo ¿no? de nuevo sí mejor 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 ¿vienes? ¿dónde vienes? ah pensé que te me das perdido oh fuck me vieron ¿te vieron? acá abajo acá abajo acá abajo abajo tuyo está en un balcón ¿en el balcón? ah sí acá abajo ya lo veo ya lo veo a ver espera a ver cómo nos podemos bájate con cuidado que se tiró para adelante ¿puedes matarlo el día de ahí? no me tiró para abajo me puse matarlo al negadero y me tiró para abajo madre mía no te preocupes aquí no te ayudarte ah te van a matar ah que vienes medicina ¿tenías medicina? sí 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 vamos ahí para que pueda verlo excelente oh esa arma está mamadísima sí esta la consigues en las misiones del en el DLC muere cuando termines el juego puedes hacer las misiones del DLC y pianesas ¿dónde está? pero el DLC hay que pagarlo ¿no? adelante 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 no ese venía gratuito que velocidad ¿vienes de alguna familia de babosas? yo te saco en el bastardo uno uu uu excelente vamos tiene venida que super el Unity sí el Unity lo conseguiste por el de por lo de no te tramo ¿no? exacto y ahí te dan la ah ya sé es que está arriba el 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 espéralo lo bajo de allá ahí está espera no te escondas gusano mierda malas noticias por aquí listo por fin terminado ahora sí que era lo que tenemos que investigar creo que eso está abajo ¿no? no, curar todavía tengo arte ¿y tienes medicina? más gente más gente más gente no, no sube, sube, sube escóndete escóndete viene una pandilla pandilla una pandilla un momento ahí fue puerca me van a ver creo que ya ¿cómo es que llegan más? en fin se habrá escondido mejores cosas a ver huelen la sangre déjame déjame usar el mortero quiero probarlo ya yo tengo una pistola por si acaso tengo una una bomba aturdidora la tiro espera espera no la bomba aturdidora son los mismos petardos es como tirar así para el suelo como la bomba de humo pero en cambio aturdidora dale lánzala pruébala ahí está a ver ¿qué hace? creo que es ahí hay que sirve ese ñuelo ¿habrá tomado una curva cerrada? así es tira una tira una de humo y les caemos encima entonces ¿a dónde diablo se fue? estaba justo listo salta eso ¿a cuántos te llevaste? excelente hasta el momento llevo dos y estamos dado ¡mata a ese! estoy empezando queda uno listo mientras tú saqueas voy a investigar aquí el el objeto ya ya está tengo la ubicación de Mericord ok ahora sí tenemos que ir a la ubicación a la ubicación ¿qué es? dale saquea sus cuerpos sacales sacales todo lo que tengan si tienen relojes de lujo también no todavía no me dan las flechas la hoja no te botan flechas ¿qué te botan entonces? eh monedas balas pero de pistola cosas así es que la tengo es de la hoja fantasma parece que no la tienen dale ¿ahora dónde? ah por allá hacia allá a 115 metros sí ahí estamos por los techos sí vámonos por los techos que esa es la clave esa es la clave para que esto estuvo muy buena ahorita la la utilizar la bomba de humo para caerles a los dos muy buena buena idea ¿tú eras que me había dicho que el syndicate no te funcionaba? ¿o quién me había dicho que el syndicate no le funcionaba? no yo no ¿no? ah entonces era otra persona cuidado adelante ¿cómo? cuidado adelante sigue derecho no doble porque hay una persona en el techo ah sí ya la vi ¿será que nos alcanza a ver si seguimos? uy y mira allá adelante hay alguien en el techo o es ah no está dentro de la casa sigamos arriba también hay uno ¿dónde vas tú? monedas por acá te estás pagando ¿me hay vio alguien? alguien alguien nos vio parece cosa de tu imaginación ¡alto! no te muevas no te juro perdón ¿te tienes esta allí? tembló todo sí es que usé el mortero lo que te dije no esperaba que tuvieras ese poder de desastre Está letal, está mamadísimo Sí, está buenísimo No lo he aprobado, pero ya me gasté las balas Así que baila A ver Asumo que debemos entrar a la casa de todas maneras ¿No? Esculca Esculca al que matamos Ah, verdad Pedernal Factura ¿Te dio algo? 5 F Medicina Y nada más Nada más Nada más Ah, sí, mira Adentro está la muchacha No sé si usas la visión de águila Está adentro, pero está rodeada de 1, 2, 3, 5 5 manes Abajo hay más Mira, vamos por estos dos de acá Primero que están afuera ¿Sí? ¿Me gusta? Ya, te voy a ir adelante Ya, vamos Pero a ver, espera ¡Ay! Excelente Buena Buenísimo Después seguimos todo Ok Acá afuera hay uno Déjame que lo voy a enloquecer ¿Qué fue eso? Enloquecelo a ver Ah, no Acá adelante hay todo Viene para mí, viene para mí Déjame que... Cerque ¡Maldito conservador! ¡Me dio! ¡Excelente! ¡Vuelve aquí y lucha! Menos mal que acá es más fácil matar que en el... ¡Joder! ¿Qué es el más fácil qué? Es más fácil matar que en el... Ajá Como que alguien más... Oye, ¿y esto? Alguien más nos vio Esos son ayudantes Creo ¡Atentos a los trucos! Ah, entraron a la casa y dejaron la embar Ok, pero primero Primero hay que golpear No es bueno entrar a las casas sin haber golpeado antes Uy, ya los están matando a casi todos ¡Wow! Estamos haciendo el trabajo por nosotros ¡Mucho mejor! Dale ¿Estás allá arriba? ¡Uf! Voy a tirar una bomba a un... ¡Eso es tan ayudable! ¡Excelente! ¡Cásame! ¡Wow! Acabaste con todos ¡Sí, buena! Listo Ahora creo que hay que seguirla a ella Eh, vienen abajo más Sí, hay que seguirla y defenderla Hay que seguirla y defenderla Hay que tener mucho cuidado De que no la vayan a matar Exacto ¡Qué cantidad de gente ha trabajado! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Joder! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Estas casas van a necesitar una limpieza! Bueno, qué mala suerte Estos bastardos me encontraron mientras intentaba salir ¿Te quedó arriba? Ahora estarán todos alerta Debemos movernos rápido Ok, sigamos a esta señorita Le he seguido la pista a este grupo más de un mes Se dedican a robar las carretas del campo Bueno, mira Hay que seguirla Y como que hay que matar a todos esos que vienen por ella Vamos, vamos Sí Vamos adelantándonos Vamos, vamos Eh, que alguien saque la campana Ah, ¿la campana? ¿Hay una campana? Sí, sí, sí Yo lo puse aquí No, no dejes que la toque No, no dejes que la toque No, dale No me deja Tengo que ser anónimo Sí Muy bien, muy bien, muy bien Ay, ¿se levantó? Me quedaron bien Síguela, síguela, síguela porque se nos fue ¿Dónde se fue? Hacia allá, hacia allá Síguela, síguela, síguela Síguela porque ¿Qué? Nos perdió Ah, no, mírale No, acá está, acá está Aquí está Vamos a matar a esos ¿Vámonos sigilosos? Tú, tú el de la izquierda y yo el de la derecha ¿Ya estás? Sí ¿Listo? Bueno Te los llevaste a los dos Listo, estuvo buena A ver Es que no me acuerdo como agacharme así y ponerme sigiloso ¿Cómo era? Es que yo no sé cómo se llaman estos botones El E.T. El de la izquierda, le haces con el de la izquierda, el de abajo. Parece que todo esto tienes el control configurado de otra manera. Ay, alguien me saludó. Dijo Arno. El problema es que acá hay dos Arnos. Pero con cuál te... Tú te escondes de la muralla por el lado, ¿no? Yo no... O sea, con el bot. Yo me escondo. Ah, bueno, para cubrirme, sí con A, pero para... Mira, voy a hacer algo. Dale, ¿qué vas a hacer? Lo que siempre quería hacer. Tener un sueño, va. Quédate ahí. ¡Guau! Tiene que salir que salga. Y ahora estoy viendo lo que iba a hacer. Quédate ahí, quédate ahí. ¡Un día para allá! Ah, usaste el dardo enloquecedor. Excelente. Sí. Ahí se matan entre ellos. ¿A quién se lo colocaste? Al gordo, ¿cierto? Al grande. No, no, no. No había el gordo. ¡Guau! Obtuvimos puntos... Pero igual están todos. ¡No, pero que no se bailó! ¡Se fue, se fue ella, se fue ella! No la dejes. Vamos. ¿Qué irá a ser ella? Esta intención era que no nos descubrieran. Sabía que me gustara. ¿Eh? ¿Para dónde se fue? Señora. No podrás conmigo, parásito. ¿Para dónde se fue? ¿Pero dónde se fue? ¿Se fue para arriba? Parece. Está en el balcón, en el balcón. Estuvio, pero... No la veo. Ah, está peleando. Sí, está peleando. Lente, llámelo que tienes. Guau, excelente. La gente está muy bien. Debo asegurarme de que los alimentos llegan al pueblo. Encontrarás a Flavin y a sus secuaces en el mercado. Buena suerte. Ahora tenemos que seguir. Ahora ya nos dejó una misión solo. O ya sigue. Ah, no, sigue. No, no, no. Sí, sigue. Hay que seguirla. Dale, dale. Dale. Ahora sí nos toca ir a donde dice ella que hay que matar los templarios. Entonces, vámonos. ¿Saqueamos o no? ¿Cómo? ¿Saqueamos? Ah, dale, dale. A ver si encuentras material, claro. Dale, dale. Mientras tanto yo aquí conversé un ratico con ella. Ay, se fue. ¿Te encontraste flechas o no? No. ¿No? ¿En serio? No. No encontré. Ya, vamos. Ok, listo. Guau. Olvidaba que uno se podía enlizar de esa manera. Sí, con el círculo uno pasa. O sea, con el... El círculo, ¿sabes cuál leo, no? Eh, sí. Ya pasa... Ya se puede hacer parkour más el círculo. Hace como un parkour más rabio. O sea, como... Sí, sí, sí. Sí, que se eliza por debajo. Sí, cosa así. Ok. ¿Y cómo pasamos? Tenemos que bajar. Ah, pues nos tocaría como por acá, usando este lacito. Ya baqué. ¿Tú te caíste? No, no, no. No vivo en esta vez, acuerda. Ok. ¿Te gusta más ir por la calle? Ok, estoy... Ya está ahí. Estoy un poco... Oh, oh. Ah, no. ¿A dónde vas? ¿A cagarte encima o a cambiarte los calzones? No, ha caído. Ok. ¿Cuánto estamos de lejos? Ah, 80 metros. Creo que primero tenemos que ir al que está de 70 y algo de metros. ¿Estás? Espérate, espero. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Atrás estoy yo. Estoy estoy yo. Ah, sí, ya te vi, ya te vi. Ah, ya estoy. A ver... Por la cuerda. Sí, toca por las cuerdas. Parece que Flavinino ha llegado. Yo empezaría por deshacerme de sus amigos. Ah, está dentro del mercado. Sí. Ok, pero dice que sus amigos, o sea que son varios. A ver. A ver, ¿quiere usar la pista de águila? Ah, sí, mira, hay uno en amarillo. Creo que sí es el objetivo. Ya me dio uno, me dio uno. Cuidado, cuidado. ¿Dónde estás? ¿Dónde sale mi marca? Ok. ¿Cómo lo matamos? Todavía no sé cómo está acá. Si le disparamos una flecha, ¿será que muere así fácil? ¿O será necesario que nos lancemos al rodeo? Tengo solo flecha a tu jugadora. ¿Sí, Ruger? Déjame, espérame, espérame. No me... No te mueves. Necesito ver algunas opciones. Listo. Ven, ven, ven. A ver, ¿sí se murió? Ah, esa es una de lo que se da. O va a pelear. Ok, déjame. O hijo de pucha, ¿me vieron? A ver. Estarás dando ya balazos con sus propios amigos. A ver. Sí, ahí están muriendo de a poco. Porque va... La vida va bajando. Cuidado. En algún momento lo matará. Están los policías a subir acá. Sí. Están los policías a subir acá. Cuidado. ¿Listo? Creo que se murió. Ah, no. No, está bien, no, está bien. Colóquense detrás del bastardo. Vas a morir ahora. Hay una montonera ahí. Está la nave ya. Casi, casi, casi. Y... Listo. ¿Y este qué hace aquí con nosotros? ¡Ataquenlo desde atrás! ¿Quién? Este señor, ¿cómo se subió? Ah, listo. Ya. Murió. Excelente. ¡Oh, verdad! Excelente, excelente. Listo, vamos por el otro. Vamos. Aquí no me queda flecha el turno. A ver, si hay una tienda cerca, debería... Yo no he visto tiendas, a excepción de la primera. Parece que cuando estamos en las misiones no se puede. Déjame ver el mapa. Cha. Yo lo creo que era así. Mira, tengo una tienda acá. ¿En dónde? A 58 metros, ¿me sacará de la misión? Ah, no sabría decirte. Soy también inexperto en las misiones colaborativas. ¿Lo intento? Bueno, pues, no sé. Bueno, creo que al igual este es el último objetivo de la misión. Así que no sé. Si quieres mejor... Dale. Vamos por él y... Lo matamos. Y listo. Sí. A ver, espera, ¿dónde se me hace? ¿Tiene una bomba de humo? Sí, bombas de humo tengo. A ver. Dale, voy a tirar uno. ¿La vas a tirar tú o la tiro yo? La tiré, la tiré. Dime, listo, dale, salta. ¿Y ahora? Listo. Listo. Asesinado. Buena. Buenísimo. ¿Y ahora? No sale nada. Mata a los templarios. ¿A cuáles templarios? No sé. Pero los acabamos de matar todos. Ah, mira. Sí, sí, sí. Vamos. Dale. Ah, están entre la multitud. Me quedan mirando la... Tiene una bomba de humo. ¿Una bomba? ¿La tiro? Agachado. No, la tiro yo, la tiro yo. Ah, no, 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 este no. Es más adelante. Ya me piqué. Ah, sí, más adelante. Uy, estás que arrasas con todo el mundo. Mira, míralo. ¿No es ese? Ah, no, no, era ese. Era ese y ese más. Ah, yo me confundí. Era de estos dos. Maté el que no era. No, sí, sí, eran dos. Ah, sí, eran dos. No, no, no. Todo listo. Hora de salir de aquí. Ok, ¿y ahora dónde nos vamos? Alto. Sí, tú, ciudadano. Cubadores casados. ¿Casi que escapemos? Cerdo asesino. Ah, hay que escaparnos. Excelente. Solo corramos. Corramos como si nos hubiéramos robado al... Dale, amigo, dale. Como si no hubiera mañana. Dale, como si no hubiera mañana, exacto. Oh, está lleno. Guau. Bien hecho. Mary Court hará llegar la comida a los más necesitados. Ah, qué bien. Guau. Nos ganamos el abrigo. Ah, solo el abrigo. Pero ¿por qué solo nos dieron el abrigo si hicimos todo? No sé. Dispensa. Oh, hola, ¿no? Ciudadano. A ver. Ahí lo puse con tu mano. A ver, a ver. Solo nos dieron el abrigo, pero no sé por qué. Qué extraño. Ajá. Porque al igual hicimos todas las misiones y no había como opciones secundarias. O no recuerdo que hubiera alguna opción secundaria que se tuviera que cumplir. No, yo tampoco. No. 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 Gracias por ver el video.